¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos en CheoOnLife parte 12 del Let's Play y estamos continuando. Estamos, como digo, casi en el final y no sé si quedará mucho más de lo que llevo. Así que bueno, estamos en el laberinto de los... no me acuerdo el nombre. Sinceramente... ¿No me acuerdo? ¿Este tío? Estaban todos muertos, ¿no? Estaban todos muertos, ¿no? Muy raro. Bueno, estamos en el laberinto de la gente esta, de los guerreros, de los Kategira estos. He visto el nombre ahora. Y vean, estamos viviendo aquí que por ahí. Así que vamos a ver. Crítico. ¿Ya no me acuerdo de jugar? Es que no me acuerdo ya. A ver. Bueno, no está mal. Para no saber jugar. A ver. Interrumpido. Interrumpido. Ah, mira. Fácil. Vale. Pues no sé si yo... no sé yo si al salir del juego... ¿Eh? ¿Qué raro? A ver. Vamos por aquí. Enemigos otra vez. ¿O? A ver. Mira, enemigo otra vez. Que raro. Vale, aquí me pierdo, ¿vale? Ahora sí que aquí no sé dónde hay que ir. No sé dónde hay que ir, la verdad. No sé dónde hay que ir. No sé dónde hay que ir, pero vamos a luchar contra esta gente. Esto es un poco ligadoso, la verdad. Porque no sé dónde hay cojones. Ni por dónde coño que ir. A ver, a este... A lo mejor le hago... No sé. A ver. Ataca de luz. Pero vamos, yo no veo normal que estén otra vez todos los enemigos. Yo no veo normal. Porque puedo abrucharme a esto. Yo ahora, por ejemplo, vengo aquí... Me ruseo esto todo el rato y ya está. O sea, saco de los juegos. Y aparecen otros los bichos. Solo si reinicia el juego. Qué raro. No sé. Es raro, bueno. Vamos a seguir. Tendría que morir ya. Así que, bueno. Vale. ¿Ves? Así son los niveles. Las vas a estar al infinito. 34. Vamos a ver. Mejor de la fuerza. Temblor. Por... No. Verso de la muerte. Había pasiva. Es que no sé dónde hay que ir. Por ahí que venía antes. Eso es cierto. Pero ya está. No hay más. Y aquí vuelvo al principio. Exactamente. Esto es un poco lioso, la verdad. Un poco mucho. Un momento. Vamos a ver. Es que en cada puerta hay una especie de marca, ¿vale? Y claro. Ve tú. Y fíate. Si voy a esta, no pasa nada. Un momento. Este no lo he hecho antes. Bueno. Solo queda una combinación. A ver. Solo queda dos veces abajo. Y luego a la derecha. Antes fui a la izquierda. Pues a la derecha. Vengo. Dos veces abajo. Esta es una máscara, ¿verdad? ¿Verdad? Si no sé. Aquí no sé. Uf. Un tono de ideas, ¿de? No sé. A ver. Vamos a borrar otra vez. A ver. Por la izquierda. Que antes no me ha quedado claro. Vale. A ver. a ver si es por ahi o no, no se, a ver, esto es un poco lio eso de verdad, vamos a ver, por aqui, dime que si, sol, esta tan ciego tio, bueno esta si por aqui, ahora por donde a este, mucho combate, mucho combate todavia, pues venga, vamos alla, bueno, a ver, no, lube estelar, a este, ya esta, quito un monton, tío, quito un monton a todo el mundo, es que cuanto mas combate es mejor, tío, cuanto mas combate es mejor, mas puntos subes, mas niveles subes, mas daño haces, ves fuerza mas dos, venga, tu tambien, asi que hace mucho combate, asi es mas sencillo el juego, vamos a coger esto, ya que solo queda, pasiva, es pasiva, jove, que queria coger eso, bueno, luego la cogemos, que parece, a ver, luego la pillamos, vamos a coger combates, yep, bueno, hay mucha gente, asi que vamos a hacer, cortado a todos, asi es, tu hazle un corte a este, y muere, destruccion, bien, no, este, vale, corte a este, interrumpido, bien, esta muerto, corte, normal, la frenamos, y corte normal, ah, otra, ya esta, bien, ya mi duda es por donde es, por aqui sera, por la marca de la luna, o no, mas combates, por donde estan los bichos, a ver, vamos a coger, dios, he dado por ahí o no, no se, ahora por donde es, madre mia, vamos a ver, lo de siempre, luego este la este, interrumpimos, no, o si, o si, si, a este no, bueno, yo es que hice un fallo en este juego, es que me equivoque en una zona, y dejé abandonado al robert, al robert, al robert, como se diga, a la ratita esa que nos queda, pues la dejé, abandonada, no me acorde de ella, pobrecilla, la verdad, eh, no me acorde de ella, la dejé abandonada, y esa, y esa, eh, rato tenia una cosa que se llama andioto, vale, y el andioto era para curar esta mierda, que te parece, eso es un gran fallo en parte, eh, pero bueno, que se va a hacer, ahora ya no tiene sentido, a ver, vamos a subir juntos, si no, 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 la voy luego, la voy luego, porque ahora tal, para que, voy tan sobrado, tío, voy tan tan sobrado, que es que, a ver, vale, a ver, vamos a hacer aquí un, algo estela a este, y tu un corte, que me he dejado, eh, que un golpe en serio, madre, de un golpe, te parece, que burrada, defensa, armadura, corte a este, igual muere todo, vaya que se muere, no se me janteo, madre mía, no para morir, sabes, no me entró un paso, joder, vale, está casi muerto, ya está muerto, bien, dos combates más, mínimo, y subo nivel, aurora, y pillamos la, vamos por aquí, por probar algo, será por aquí, no, pues nada, por arriba, a menos avanzamos un poco, a menos sabemos que es por abajo, es por abajo, luego por, por la izquierda, y luego ya, por donde quiera, yo, en este caso fui, un momento, para pillar esto, en este caso fui, por arriba, así que vamos por abajo, o sea, por abajo, así que vamos por arriba, y por arriba, pues lo mismo, hay enemigos, hay puertas normales, y ni más, pillamos esto, así que, hay zona nueva, pero al menos avanzamos, tío, estaba ahí, estancado, al menos avanzamos, subiendo niveles, poco a poco, sin prisa, así que venga, no hay ninguna prisa, bien, luv estelar, aunque si muertos ambos, bueno, a este, eso, y tú, pues lo de siempre hombre, luv estelar, hasta que se muere, creo que no se muere, ah, un punto más, vale, vamos a matar a este tío, bueno, vamos a ver, corte a este, no de siempre, es que siempre igual, dios, tío, 575, donde va sin fuerza, aumenta daño, vamos a ver, para matar a canillas, pero me da igual, les mando un golpe igualmente, igual les mando un golpe, no se, si, ponte, ponte fino, que va a ser lo que es bueno, corta a todos, va a ser lo que es bueno, a ver que te mete, eh, oh, bueno, bueno, deja mucho que desear, para lamentar daño que tiene, deja mucho, mucho, mucho que desear, eh, digo, será un pedazo de corte ahí, de la hostia, pues no, no es todo ahí, bueno, hasta que hay muerte, a ver si muería, eh, te de memoria, cuando ha seguido, así que, una, y ya, y uno, treinta y seis, vale, vamos a subir la, la pasiva, treinta y ocho, casi cuarenta ya casi, madre mía, con tu ataque, bien, pasiva muy importante, vamos a pillar esto, y esto, estoy ya, casi done, eh, ojito, con eso, estoy ya, bastante done, pillamos esto, falta uno, esto, vale, antes, hostia, me acabo de liar, vine por aquí, y antes, a donde fui, arriba o abajo, hostias, para arriba, antes fui abajo, así que, abajo, pues ahora, vamos arriba, nos parece, a mi me parece ideal, creo que sea por aquí, si no, oh, mierda, ahhh, que lío, no, esto es un poco liosa, la verdad, bueno, poco a poco, hay que ir pillando combinaciones, hasta que pillen la, en la, la buena, veis la marca, de la estrella, hmm, ah, hay que seguir la marca de la estrella, o no, a ver, antes fui por, ah, por aquí, a ver, es donde voy, eh, con el tema este, a ver, aquí hay marca, y abajo, aquí abajo, y ahí, antes fui por arriba, o sea por abajo, dios, me acabo, me acabo de perder, por completo, me acabo de perder, por completo, pero bien, eh, ya por izquierda, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, tío, hostia que lío, dios, esta parte jodida, vamos a ver, mira, por abajo una vez, luego por izquierda, vamos a ver, ah, a ver, no sé yo, pero bueno, vamos a probar, vamos por arriba, o, ah, Vale, abajo, izquierda, arriba, arriba otra vez, a ver que pasa, arriba otra vez, y ahora ¿Para qué? ¿Barré otra vez? No pues, no, estoy casi, eh, estoy casi, casi, esto poco a poco va avanzando, a ver, abajo, vamos, izquierda, arriba, arriba, haré otra vez, y ahora abajo, a ver si ahora atina bien, dime que sí, dime que sí, no sé, no, Dios, vamos, vale, al final he mirado, he mirado un vídeo porque si no, me tengo aquí la vida, así que bueno, hay que ir, no me he fijado bien, pero según el vídeo hay que ir por abajo, vale, a ver, por abajo, hay que ir, por la izquierda según esto, o sea, que antes iba bien, se muestra por la izquierda, así que bueno, no sé yo si se ha bien esto, o sea, no doy una idea, ahora en teoría ponía que hay que ir por arriba, y ahora no me acuerdo que ponía, o sea, aquí ya voy un poco perdido, vale, era por aquí, por la marca esta, entonces, vale, ya está, así, que fácil, ¿no? Tanto para esto, en serio, no entiendo, ahora sí que no sé, eh, así que ahora voy a ciegas, al final me lo apuntaré, es que es un lío, corte, a este, me tirad, ah, leí otro corte, le matamos, o sea, interrumpido, no tan rápido, no sé, vale, no hay igual, están muertos, creo, ah, no, no están muertos, me lo han hecho bien, yo traigo, no pasa nada, no pasa nada, vamos a hacerle un club estelar, a final, al final me lo apuntaré, la asuminación, tío, si no me voy a perder, no me quiero perder otra vez, a ver, a ver, 36, 37, 36, vale, ahora sí que no sé por dónde es, eh, vamos a ver, ostia, el 3 que me, bueno, que no pasen ahora, un momento, vale, muy sencillo, vale, así que, mira, venimos por aquí, este no es, este tampoco, así que es por aquí, vale, vamos por habilidades, si no miras bien los vídeos, me tiré aquí horas, así que no, no es plan, vale, tampoco que me quiero aquí morir, así que ven, vamos a ver, ahí está, ¿quién ha abierto el camino de Eren, y nos ha liberado del mal? la princesa de la luz, mirad, capitán categuida, los categuida, os agradecen princesa, aurora, aurora, le muria, cuida, le muria, cuidaremos, y también sus cielos, hermano, que pinta aquí este, este traidor, a la arena de la oscuridad, te ofreciste de la callo, cometiste un grave error, chuchulain, por favor, cálmate, de hermano nada, rufián, te expulso, has caído en desgracia, fuera del clan, bueno, veamos, vamos a pillar esto, pillamos esto, yo os robo todo aquí, vale, yo os pillo todo lo que vea por aquí, la noche del laberinto de Eren camillo dentro de su estrapó, gracias por hallar el camino, contigo la cosa cambio, vale, no dices nada, de la prisión del real hemos escapado, declararemos la fortaleza, los catedrides se han alzado, y tu que, majestad, en esos puestos estamos preparados, moriremos por el deber, y el cielo del emulio se ha salvado, esta gente parece desviar tío, vamos a ver, no, timo, va a llevar, y ahora que hago, vuelvo, a ver, Aurora, adiós, llegó la hora de partida, los catedrides se agradecen su libertad, no se olvidarán, bueno, pues bueno, sábados, soy imaginado, peor que la muerte, Aurora, una desgracia para vuestro nombre, has protegido al clan sin pernuria, recuerda quien eres, un gran guerrero de Lemuria, piedra, Que intensa melodia, acompáñanos y cubriremos tu valia, de esta torre la veremos escapar, la luna esta cuando antes debemos regresar. Petición muerde acabada, perfecto, venga, vamonos aquí anda. And now what? Ya hay que hacer. Bueno, mi hermana no? Cordelia, hermana querida, la luna me has de entregar. Cordelia. Pero Aurora, y ese duendo? No puede ser verdad, como pretendes ser reina? Con ese desfile semejante lucimiento? Siempre me trataste bien. Nunca me ha gustado tu sonrisa. Ni los modales que luces en la mesa. Ni tu correr por pasillos con tensón. Ni tu alegría sin parangún. Ha sido una maldición. Yo como Crepusculum me vas a recordar. En tu sitio te pondré sin dudar. Pero no estuve ahí. Ah pues si, ya vamos allá. Boss. Bueno, estoy parado. Tengo gemas de luz. Y estoy a tope. Bueno, vamos allá. Mola un montón la música. Mola. Un huevazo. Vamos a ver. Ludo estelar a este. No, este no. De igual. No pasa nada. No. Toda fuerte. De igual. No pasa nada. 166. 42. No lo he hecho nada, tío. Eso que es. Aumentado por crítico. 100 de crítico. The fuck. Hostias. Cúmate, cúmate. Vamos a ver. Ludo estelar. No. No. Paralizado. Me cago en la hostia. Vale, esto va a ser complicado. Esto va a ser complicado. Porque no me vas a hacer nada. Básicamente. 85. Paralizado. Vale, vamos a ver esto. Un poco lento esta parte. No sé por qué. Un momento. Vale, vamos a ver. Un momento de daño. a ver. Eh, si me molía, tío. No se muere, macho. Uf, uf, uf. Cuidado, eh. ¡Uff! ¡Ojito, eh! ¡Uff! ¡Vamos a ver! ¡Mátalo! Si acaso, corte. Bien, uno menos. ¡Uff! Recordad que los bosses pueden refitar a cualquiera, eh. Osea, da igual lo que hago. A ver. Creo que este la gasté. Y tú, corte normal. Cuatro. ¿Nueve? ¿Nueve? ¿Por qué? ¿Qué cojones? No hago nada con la luz. ¿Qué cojones? No tiene sentido. Vamos a ver, eh. A ver. Vamos a ver. Corta normal. A ver si hago algo con esto. No sé. Y tú, no. Cámbiate, cámbiate. Cámbiate, cámbiate. Cúbela. Miento que me cures. Cuidado. Esto es mucho mejor. Eso me gusta más. Que quiten un poquito más eso. Paralizar me da igual. No me importa. No me importa. Hay paralices. Vamos a ver. Un tirar este. Menos nada, tío. Menos es nada. Vamos a ver. Pues nada, seguimos. No. Vale caña. 41. 90. Mira, está casi muerto. Perfecto. Esto está andando bien, la verdad. Corte. No, a ese no. A ese no. A ese no. No hace igual. Cúrate. Eso ves. Me he dado un progetico. Vale. Me importa poco, la verdad. Vamos a ver. No se importa este. Nada más entrumpimos. Muy bien. Cúrate un poco. No. Se ha curado. 108. Venga, por tanto. Dios. Vamos a ver. Corte. Interrumpido. Perfecto. Se ha curado 108. Me cago en. Nunca acaba esto, tío. Interrumpido otra vez. Vale. ¿Otra vez? 108. Pues nada. Un día voy ya, seguro. Un día. No muy lejos, no espero. A ver. A ver. Tirar. Se me deja. Vale. No. Vamos a ver. Un corte. Bien. Ya queda poco, eh. Tiene que quedar poco ya. Tengo esa intuición. Perfecto. Ha muerto. Bien. Sencillo, eh. Muy sencillo. Mucho más que otros vamos. Pero mucho más. Más que nada por los enemigos, eh. Estos de los lados son bastante fáciles. Luego este lado. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cuál es? oscuro la otra vez bien se ha atacado aún no mueren me cago en cambia de grupo a Aurora y tu hazle un corte ahí todo suelo interrumpido va a ser este más joyo que el otro ya veréis, va a ser este más joyo que el otro que el boss gigante ese fue contra el golpe vamos a pillar esto y nos curamos vamos te quedes murillado por favor joder, yo voy a ir pegándote ostias no 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 hay que a poco eso si lo se este es tu fin este es tu fin este es tu fin bien la luna por ahora tuya será pero madre terminará ya se verá mi luna oh que chulo jesnicolos jesnicolos donde os habéis metido Aurora jesnicolos te veo mucho más pequeño ahora pues será pues será luz de la luna pero creo que habéis aumentado la estructura en serio, he crecido la estructura de Aurora me da igual matamos al dragón, menudo equipo no hacemos nada mal que hacemos ahora recuperar el sol iracundo vayamos a lo más profundo rápido, ya es la hora bueno pues he crecido ¿que os parece? ¿que os parece? mejor el árbol a ver cierto a ver pille por aquí esto mmm ya he comisado por tres bueno ¿no puedo? ah y todo dos me faltan dos bueno pues nada esperamos y a ti esto golpe de rayo tu esto y tu esto bien que guay somos más grandes tío y ¿hacia dónde vamos? al subir a Kundo vamos a ver mapa no puedo mirar mapa vamos a seguir la luz a través de su velo brillaba las estrellas de la torre el cielo de la torre de los mares si el lugar más alto era el cielo el lugar más bajo sería el infierno la solas espumosas de los mares de Lemuria un reinox esperaban en la oscuridad la inundación se hacía más fuerte poco tiempo quedaba para cambiar el cielo el duque estaba a las puertas de la muerte y bueno pues es raro porque la luna es el cielo y claro el ojo debe ser el infierno vamos a lanzar hemos crecido en tamaño perfecto ahora son más grandes como mola tío como he cambiado no? como he cambiado esto vamos a ver uy soy contra la mierda que hay mucho de fuego y eso no me gusta nada un montón por dos menos bueno tu o un cortar y muere ah pues no ah que joderse no hay culo como mola tío ahora es más gigante vamos a hacerle un montón como antes que a ti un corte esta muerto ya lo voy a estar muerto ya un de tres lo puedo botir ya está vamos a ver a ver si lo hago más con un segundo defensa por dos bueno vamos a hacerle vamos a hacerle llamarada y con corte ahí está no no defensa no mierda vale a ver si le puedo derrumpir vale hazle llamarada otra vez parece que le ha gustado ha costado mucho además 39 este bar subo hasta niveles 50.000 ya verás vamos a curarnos partida guardada, así que nada gente vamos a dejar por aquí, hemos crecido en estructura, hemos matado a nuestra hermana bueno, hemos matado eliminado, derrotado y vencido como se diga así que nada, vos menos hemos avanzado de capítulo también estamos en el 9 o el 10 no se, nos espera la oscuridad, nos espera Umbra y nos espera su amiguito no se quien era pero no importa, la cosa es que estamos avanzando y poco más, esperamos a ver esto pronto, adiós